¡Hola a todos! ¡Hoy vamos a visitar a las Tortugas Ninjas! ¡Hia! 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 Leonardo, recuerda lo que yo te he enseñado. Siempre debes golpear rápido. ¡Así! ¡Oh, el maestro príncipe intertiene muy buena sabiduría! ¡Yo quisiera así estar igual que ellos! ¡Hm! Y este es Donatello. Él siempre está trabajando en una computadora y no sé qué hace. ¡Hm! Eso no es tan divertido. ¡Nam! 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 ¡Oh, Miguel Ángel! ¡Al sí que le gusta la pizza! ¡Hey! ¡Miguel Ángel! ¡Te he traído pizza! ¡Oh, qué deliciosa pizza! ¡Mi favorita! ¡Con hongos! ¡Muy buen provecho! ¡Hm! ¡Gregorio! ¿Y tú por qué has venido? ¡Oh, maestro Splinter! Yo he venido porque quiero aprender todas las enseñanzas de las Tortugas Ninjas. ¡Hm! ¡Vamos a ver! ¡Por ahora coge la máscara y las herramientas! ¡Muchas gracias, maestro Splinter! ¡Hm! ¡Las herramientas! Los primeros ejercicios deben ser practicar. ¡Hey, Leo! Ahora todo será muy divertido. ¡Ok! ¡Vamos a ver esto! ¡Hey, hey! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Uy! ¡Lo siento, Donatello! ¡Lo siento! ¡Pero cómo será esto! ¡Pero cómo será esto! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Creo que necesitaré una nueva herramienta! ¡Ay! Esto no creo que sea así de fácil. Y esto se ve mucho mejor. ¿Qué es esto? Un real ninja necesita tener shooting cams. Un verdadero ninja. Vamos a ver. Ahora debes probar dar en el blanco. Dar en el blanco. ¡Ey, chicos! ¡Chicos! ¿Están aquí? ¡Rafael, cuidado! ¡Perdón, perdón! ¡Ay, mi cabeza! Lo siento mucho, Gregorio. Pero creo que no será posible que seas ninja. ¡Qué tristeza! Pero igual disculpe por haber hecho perder tiempo. ¡Chao, chicos! Maestro Spinter, ¿por qué usted es así? Él solo necesita más entrenamiento. Yo ya dije que no. ¡Eliminaré a las tortugas ninjas! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Chicos! ¡Chicos! El plan con el gas ha sido ideal. Sí, ese ha sido un gran plan. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Yo olvidé! ¡Chicos! ¿Qué está pasando? ¡Ey! ¡Ey! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Habla, rata! ¡Habla! ¿Dónde tienes el convertidor? Ya todo, a ti no te diré absolutamente nada El convertidor, lo están buscando ¿Dónde yo lo vi? Ay, recuerdo Lo he encontrado ¿Y esto cómo se usa? Bebop Mira, hay una pizza muy buena Ay, y yo con mucha hambre Estoy libre Oh, lo he encontrado ¿Por qué estoy así tan pequeño? Ay, perdón Miguel Ángel, perdón Eso es algo muy favorable para nosotros Ay, pero qué es lo que he hecho Qué pequeño que eres Uy, tengo que remediar esto Una vez más Uy, muy bien Hemos eliminado a uno Pero queda todavía Pipo Tengo una idea Tengo una idea Que me ayudan ayuda Por favor, acéptame en su grupo Está bien Solo si entrenas muy fuerte lo lograrás Por supuesto Pero con usted nos vemos la siguiente vez Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós